Internacional Suecia. Profanación del Corán pone en peligro a los cristianos de países de mayoría musulmana. Organizaciones cristianas de todo el mundo han condenado el caso de profanación del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, por parte de un refugiado iraquí en Suecia que se autoproclama ateo. El incidente tuvo lugar el 28 de junio frente a la mezquita principal de Estocolmo, mientras los musulmanes celebraban la importante fiesta del sacrificio Eid al-Adá. Como consecuencia, musulmanes de todo el mundo salieron a la calle a protestar y a criticar al gobierno sueco por permitir dicha exhibición. Al igual que en casos anteriores, la ofensa a los musulmanes en un país europeo acaba teniendo graves consecuencias para las comunidades cristianas de países de mayoría musulmana, como es el caso de Pakistán. Después de lo ocurrido, el obispo Josab Sohan de la diócesis pakistana y de Multan ha comunicado que el gobierno ha exigido que las iglesias y demás edificios eclesiásticos, incluidas las escuelas, incrementen las medidas de seguridad. De momento, no ha habido más que críticas y amenazas verbales en las redes sociales, pero también la Iglesia lamenta que un acto descuidado e irrespetuoso de un hombre que se confiesa ateo y que vive seguro en Suecia pueda tener un efecto tan negativo para los cristianos en un país donde la profanación del Corán puede implicar cadena perpetua. Gracias. 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 Gracias.